¡Hola, YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. El día de hoy vamos a estar viendo otro video de Magma, que es mi horrible primera vez. ¿Ustedes ya tuvieron una primera vez? Su primera vez tiene que ser con una persona que amen, no con una cariñosa. Eso no es amor. Así que espero que les guste el video. Recuerden darle like, suscribirse y también recuerden que todo esto pasa en mi canal de Twitch, que estén con un alchi. ¡Uh! Y vamos a darle play al video. ¡Amoños! Y este es mi mundo de Minecraft y aquí es donde juego. ¡Ay, qué lindo! Oye, ¿me traes mi cargador? ¿Y por qué no vas tú si es tuyo? ¡Ay, tú solo traelo! ¡Ay, bueno, ya voy! Oye, pero ni siquiera tienes cargador. Ya chinga, esto me gusta más que Minecraft. ¡Eso hubiera dicho! Ya vieron que todas las mujeres son hombres, voy a mentir. Si no fuera un virgen de mierda. Porque hoy, brothers, se me ocurrió que era buena idea contarles sobre mi primera vez en todo. Mi primer miedo, mi primera cita, mi primer... Oye, Magma. Dime, ¿también vas a hablar de... ¡Ay, no! Jugador de LOL. Tu primera vez en el... ¿Súper sucio? ¿Súper sucio tus calzones, pinche moderador de Discord? ¡Mi primer miedo! ¿Por qué lo decía tan feliz? Como si fuera Dora la Exploradora. Verán, cuando era chico, yo tenía una bicicleta. Así no vas. Y Dios, amaba esa bicicleta. Incluso más que mi hermanito. Lo siento, Michael. La bici era muy fachera. Un día, me mandaron a comprar tortillas. Así que, me fui en mi bicicleta súper épica magistral. Estacioné la bici y las compré. Oiga, ¿a cuánto la tortilla de 10 pesos? La transacción fue exitosa. Y cuando salgo por mi bici, me encuentro que un sujeto la había aplastado con una camioneta blanca. ¡A la madre! ¿Cómo la aplasta? No puede ser. Yo de verdad siempre quiero tener una bicicleta. Pero no es que no alcanzo. Mis pies también, chiquitos. Oiga, ya ni la chinga, pinche put... Ah, no, que tengo como 10 años. Oiga, no manche, mi bici. Qué pena, amiguito. Es que no vi la bicicleta. Pero no te preocupes, yo te llevo a tu casa. Ven, súbete a mi camioneta. Aquí tenía dos opciones. Irme caminando con la bicicleta hecha verga hacia mi casa. O subirme en la camioneta de un total desconocido. Pues el viaje fácil, ¿no? Era un mover. Y obviamente, dejé que me cedraran. Porque soy un pende... Por suerte, el señor no era jugador de osu y me dejó libre. Llegué a mi casa sano y salvo. Y desde ahí, siempre tuve miedo a que me cedrara. Ahora contemos mi primer beso. El cual lo di... Hasta los 17 años. ¡Qué virgen! ¡Hijo de pu... Fue con una amiga del... Hasta los 17. Yo supongo que ahorita... La mayoría lo ha dado de los 16 para arriba. No creo que haya sido menos. Menos, menos edad. Pues no sé. Es que ahorita... Estamos en una época en la que la gente consume VTubers. Y no sabe lo que es un beso. No sabe lo que es afecto femenino. No sabe lo que es una mujer. No sabe lo que es nada. Entonces, pues obviamente... Eh... Pues yo tampoco sé, ¿no? A mí solo me gustan los hombres chichos. Y a mí me daba tanta pena que en lugar de ir directamente a darle un beso, le besé la oreja. Fue tan incómodo y tan triste, pero lo arreglé porque dije, ahora voy a ir a su mejilla. Y ahora, a su comisura, la punta del labio. Y luego, por fin, le di un beso. Y tal vez lo vean lindo o gracioso. Pero a mí, me dio cringe. ¡Mi primera funa! El primer beso siempre da cringe. Pues es que mira, la única cosa con la que puedes platicar un beso es con... Con una almohada, güey. Entonces, imagínate. La almohada ahí toda tiesa y la persona, pues no es tiesa, ¿no? Eh, aunque creo que no me han funado, que yo sepa. Pero imagínate esto. Tú y yo, hermano, nos unimos para hacerle una broma a Twitter. Ponemos el hashtag magmafunado y todos creerán que me están cancelando. Pero en realidad... ¡Será bait! ¿O no? Ole, que a mí la voz, ¿eh? No sé. Mi primera pa... No, este, este, nos lo vamos a asaltar. Mi primera vez. Ahora, no sé qué tanta gente me ve de qué edades. Y el que me comente su edad lo baneo. ¡No se anden doxando! En resumen, mi primera vez fue un desastre. Estaba tan nervioso que sentía que me estaba dando taquicarde y me iba a morir ahí en pleno. Y bro, yo no sé cómo las chicas usan sostén o bracero, lo que sea. Parece una camisa de fuerza con 40 candados en la espalda. Poco más y hasta se me atrapa el dedo. ¡Oh, super virgen! ¡Mira, chupamela, a ver! Me puse la protección y justo antes de empezar... Algo explotó. ¡No, mi único huevo! No, no había explotado mi otro huevo. Bueno, mi único huevo. Sino que la protección le quedó un espacio de aire y... Bueno, digamos que se rompió. Nos espantamos, nos detuvimos y bueno, eso fue toda mi primera vez. Entonces, no hubo delicioso. Oye, pero ¿cómo es posible eso? ¿No supone que puedes cargar incluso esto manzanas ahí y no se rompe? Pues, ¿qué hizo para que se rompiera? O estuvieron muy guardados esperando su día. Estaban dañados y se rompió. Bueno, no sé, no soy vato, eh. Yo nomás, yo nomás imagino cosas. Delicioso, delicioso, delicioso. ¡Va a estar que te suscribas, sí! ¡Y mira otro video! O papá YouTube me va a meter un balazo por el cu... ¡Ah, la madre la miniatura de ese video! ¡Ay, Dios mío! Para mí que estaba todo oxidado. ¡Pi, pi, pi! Gracias por haber visto el video. Me gustó. Muy entretenido. Y me gusta que estén cortos los videos. Porque, pues, así podemos, pues, hablar, disfrutar y así nos hace tan largo. Mi moraleja, mi moraleja es que si alguien le... Esa es vacío, pues. No tengo moraleja, no soy vato. ¿Qué les puedo decir? Mi única moraleja es de que cuídense, chavos. Cuídense, por favor, porque la sociedad ya está jodida. Cuídense y sean felices. Cuídense, 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 cu